¿Esto de vera, tío? ¿No tiene arena? ¿Esto de vera, tío? ¿Pero por qué no, tío? ¡Es que peo, tío! ¡Que no se quería, tío! ¡Que no se quería de peo, tío! ¡Ya me has dejado el cholo de sombrero, tío! No me gusta que las cosas tienen que sacar en más, tío. ¿Pero esto de vera? ¿Pero esto de vera, tío? ¿Es uno de esta terenustre, tío? ¿Qué coño, tío? Papá, Karen, aquí tenemos que comprar un radio, tío. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién vende droga? ¡Ostras, un negro! ¡Ostras, tío! ¡Ese tío está deutado! ¿Qué te pasa, tronco? ¿Cómo que choco? Yo soy de puta de droga. Si me pruebas, no vas a poner el para de chocarme de mí. Uy, no me digas eso. ¿Qué tienes que consumir de droga, no? Se tiene todo de un consume. Necesito algo, necesito algo que me doblo. Voy dobla. Estás hecha de polvo, socia. El polvo es lo que necesito. El polvo eres y el polvo te convertirás. Hermana, hay que desfrota. El fin de semana de martes a domingo. Tú y el lunes para trabajar. Sí, slide it in, tío. ¡Ese tiene que es! ¡Hostia, tú, pido, 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 pido! ¿Qué estilo, qué estilo, qué estilo? Tengo que suje, me lo veo doble. Sí, somos el VVV, o ni tú, VVV, o sea, estos hermanos datis. ¿Podéis hacer el rap con vuestro nombre? No tiene que saber enganchar el rap, pero tiene que aprender alguna olería. No pasaré nada. ¡Viva los juegos! ¿Será el puto de calvo, chico? ¡Pero que falla el peluro! Eh, perdonad, Aurelio, tú, que no pasa nada. Que es que iba con unas pastillas, todo se lo ha habido tomar, tú. ¿Aquí todo el mundo tiene que tomar de pastillas, sí? ¿Tiene que drogas, tío? No, aquí nadie, no, aquí nadie toma de pastillas. Aquí nadie toma de pastillas. ¡Hostia, qué! ¿Estáis? ¡Tío, que tienes que beber con un poquito de agua a las pastillas! ¡Bien, que bebo, y hostia! ¿Y de dónde tiene que eres? ¿Cómo se termina así, todo el yonki, tío? ¿Cómo? ¿Cómo se termina así, todo el doga de dromana? Mi novio, que era... ¿Cuánta gente a veces está aquí la mamá y el papá? Era un drogarectómano. Sí. Entonces yo también. Tiene una de cosas. Tienes que dejar esa mala revida. Dios te está reviendo. ¡Cristo, choropoderoso, te puede recu... Cuida! ¿Me lo he dicho? ¡Cristo, choropoderoso, puede, le saca de tu mal de dentro! Hostia, pero lo que mal de dentro, eso es para los poseídos, yo no sé poseída. ¡Estare poseída por el veneno de la droga del mundo! ¡Erdógase malísima! ¿Quién es quereja eso de chiquilla? ¿Tú sabes lo maravilloso que es? Y veo cuatro como vosotros. Sois una familia. ¿Quién es quereja? ¿Es quereja droga? ¿Es quereja droga? Yo no tengo el kiki. ¿Qué? ¿Quién es droga? ¿Quién es quereja? Tengo kiki. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes por ahí? El kiki es como... Como ese mordijo que te dan en el labio de la vagina cuando te están haciendo un penilingus. Pero también es como unas fresas fresquitas en medio del desierto. ¿Aquí harán viento o no harán viento? Me daré gastar todo lo que tengo, por lo menos dos mil dólares o mil dólares mejor. Yo le voy a ir a gastar también. Aquí está todo de flipo de bien. Este es nuestro lugar donde hay buena de clase, buena de estilo y de todo. Aquí es donde está el puto de estilo de ciudad. El ojo tiene... Aquí mira, fíjate, todo el mundo nos está de miedo. ¿Por qué? Porque somos el puto de codo. Somos la clase de andar, ¿viste? Espera, pero ¿cuánto costaba? Dos dólares cada ficha. Me ha dado 200 dólares, yo te pago 100 fichas. Ok, muchas gracias. ¿Dónde se tiene que comprar eso? ¿Alguien te sabe? Hola, señores, ¿quieren apostar? Queremos de gastar todo el pasto. Son dos dólares cada ficha. ¿Y cuánto me puedes dar que no soy muy bueno en matemáticas por 918 dólares? En 918 te puedo dar 450 fichas por 900 dólares. Ok, hazme la transferencia y te doy las fichas al momento. ¿Seguro que este tío es el que trabajará aquí? Es chero. Buen, buen, buen. Osas. Es que es un picadillo de la risa a algunos muchachos. Vamos a probarlo. Tío, me tengo que ir a... ¿Pues a un puto de cajero que ese tío no sabe decirme su número de teléfono para un visum, tío? Esta gente de primero de mundo no tiene ni un puto de idea. Sube, anda. Bueno, no, pues quédate aquí que te jodan, tío. No, no, ahora te jodes. No, ahora te tienes que joder, tío. Me cago en de Dios. Abre el puerto, tío. Estare, abre, tío. Sube. Tú eres chancho de tienes que estar siempre dando el nocho, tío. No, hombre, no. No os vayáis. Sí, tío. Tengo que ir a un puto de cajero, tío. Ah, vale, vale. Un casino sin cajero no tiene sentido, también te digo. Es verdad, es verdad. Que vaya bien, compañeros. Yo os puedo dejar dinero si queréis, por eso. Ah, perfecto. Déjame dos mil de pavos o tres mil si tienes sueltos por ahí. No, mira, vamos a hacer una cosa. A ver. Oye, perdona, te digo una cosa. No es por de nada, tío, pero cuando le hablas con un pezón estaré bien. Mirad el cara. Eh, perdón, 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 compañero. No, no hay problema, tío. ¿Qué tal? Solo estaré igual, bien. Yo ahora mismo, ¿sabes qué pasa? Que yo no manejo mucho el cash. Yo solo tengo bitcoins. Entonces, ahora mismo no lo tengo. Pero, pero, lo que podríamos hacer es, entramos, o sea, vais a buscar el dinero, entráis, y luego ya arreglamos lo de los bitcoins un poco dentro en función de cómo vaya el día. ¿Eso era bitcoin o no era, tío? No, eso no era bitcoin, tío. ¿Cómo ha hecho nada? ¿Qué son bitcoins? Bueno, yo luego os puedo decir, hola, hombre, Leo Messi, ¿qué tal? Eh, hola. ¡Vienen unos moteros a pegarnos! ¿Qué eres eso? ¿Está de flipas? Me voy de correr. Hostia, estaré luego, tío. No, no, estaré gente de chunga, tío. Tienes que tener el cuero, hombre. No puedes de meche con el jeche que te pone de hace de chulo, te pone de pega puños, pachanas y de chulo. ¡Tarrete, perrete! ¡Tarrete! 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 ¡Hola, chico! Oye, no se te tiene que escuchar. ¡Tarrete, tienes casa! ¡No se me escucha! ¡Tarrete! ¡Tarrete! ¡Ah, se te escucha, sí, se te escucha! Sí, se la escucha, pero un poco de raro, la verdad. Tienes... Se me escucha como si tuvieras la garganta, me tira de culo, tío. Se enfocará. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ahora se me escucha muchísimo mejor! ¡Buah, bueno, bueno! ¡Menú la regla, tío! ¡Tienes de frecuencia! ¡Muchísimas gracias! ¡Me gusta muchísimo vuestro rollito! A mí también me... Bueno... ¡A mí me tiene que gustar el tuyo, tío! Sí, estaré bien, aunque tienes un con... Es como esto que se tiene que poner en los aborichos de Navidad, que te cuelgo, que te cuelgo, ¿sabes? Sí, yo me cuelgo de los árboles a veces. Ajá. Oye, ¿tú tienes el dinero? Bueno, díselo de tú. Mira, yo... El de rosa que tiene el dedio, con el que más estilo de él tiene, el más guapo, el flaco. Yo me llamo Le Vue 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 Osas. Y este de mi hermano que se tiene que llamar... Le Vue Vue Osas. Le Vue Vue Osas o Onetay Le Vue Vue Osas. Exactamente. Oh, lo dice bastante adepia, ¿eh? Lo dice bastante adepia. Tengo muy buena memoria lingüística. Le Vue Vue Osas, Onetay Le Vue Vue Osas. ¿Cuál es que me viene ese chaval de rámenos, tío? Tío, es un de privilegio de cerebro. Tío, no me lo puedo decir. Hemos escuchado a un persona que tiene que irse de primero de vez. Escucho de nombre de bien. Esto es un de alegrío, tío. Es la primera vez que lo veo, tío. No veo por ahí. Pues yo me llamo Andiamo y es un placer tremendo conoceros. Anda, tío. Ahora de diamo, tío. Ah, nos vemos pronto. Nos vemos, tío. Hasta de adiós. Nos vemos por ahí. ¿Dónde estábamos que haciendo nosotros? Pues sacaré dinero, tío. A ver, amigo, ¿cómo va eso de Bitcoin, tío? ¿Cuánto vale una? Un Bitcoin ahora mismo. Creo que son 50.000. Nico, ¿qué ha pasado? 50.000. ¿Quieres venir y te enseño cómo va lo de los Bitcoins? Yo te lo explico, ¿eh? Me pareceré bien. Seguimos con nuestro coche, sí. Tenemos que invierte. Tenemos que invierte mi mano de mí. Sí, vale, vale. Pues venga. Venga, vamos. ¿Me seguís? Sí, espera un momento. Le voy a decir que tiene que venir mi mano. Vale. Tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo? A ver, que no me tiene que coger el teléfono. No, pucha, hijo de puta, tío. No, pero un poco de respeto que es tu hermano, ¿eh? Es verdad. No me coger el teléfono, tío. Te voy a enseñar cómo son los Bitcoins. Te va a gustar bastante. Pero a menos ya se gana mucho de pasto, ¿no? Sí, sí. Mira, trabajar es fracasar. Hay que conseguir que el dinero trabaje para ti. Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo. Claro que sí. Es que acabo de llegar a Congo y allí estaba que no pegaba palo de agua, tío. Claro. Y me he gastado todo de para venir aquí. Joder, este tío no me cogerá el teléfono. Vaya puto recharao. Mira, hacemos una cosa. ¿Guardas mi teléfono? Y otro día te enseño lo de los Bitcoins. Me parece ser un puto de madre, tío. ¿Sí? Me voy a hacer el puto de rico de otra vez. Bueno, ya soy de rico realmente, pero… Bueno, pero más. Es que rico siempre se puede ser más rico, ¿sabes? Claro, claro. Escúchame. 15053 es mi teléfono, ¿vale? Y yo me llamo Rocco. Damn, buen flow, hermano. ¿Qué pasa ahora, tío? Así, así sí que se entra a un puto casino, tío. Y no como la gente esta que he visto por aquí. Sin embargo, nosotros tiene que venir con un poquito de clase, tío. Se muere sapo. Claro, claro, claro. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Es usted el de Mambo Number Five? ¿Se parece? No, mi nombre es… Sí. Mi cheno que llamo Onichon Buen 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 Sass. Estoy en busca de mi hermano Buen 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 Sass. ¿Cómo es que se llama? Onichon Buen Buen Buen? Escucha, te voy a… Te voy a dar un par de fichitas para que… Para que juegues con yo. De pucha de madre, está. De bien, justo estaba en busca de fichas. Tía. Señor, ¿está bien? Vale. Claro que estoy bien. ¿Por qué iba a estar yo mal? No sé, no sé. Me parece que te dar el chono de fichas que quieras. De pucha de madre. Oh, muchas gracias, tío. Venga, disfruta. Me acas de ahora. Si encuentras… Si hablas con el jefe, dile lo que he hecho por ti, ¿vale? Ahora escucharé madre. Hablaré bien de chien, mi sociera. Hablaré bien de Lars. Lars. Lars, estaré bien. El teléfono yo creo que como suena, en lugar de salir en pantalla, la gente no lo va a escuchar. Hola, ¿qué tal, señor Eroko? Estoy… Hola, ¿qué tal? Soy Onichon Buen Buen Buen. El hermano de Buen 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 Sass. Uh, mira el flow. ¿Qué tal, cómo estás? Eh, perfectamente. Queríamos invierte un poco de Bitcoin. Tengo un poquito de dinero de sobra. Vale, sí, pues claro, esto es muy sencillo. Mira, tú me das 5.000 dólares y yo eso lo convierto en bitcoins y dentro de una semana tienes 7.000. Es así de sencillo. O sea, es el método pick and roll. Eh, mucho de tiempo, una hora de semana, tío. De una hora de semana yo por esto. Sí, tío, de un rato de pa' otro. Vale, vale. Qué tipo de… Podemos invierte de diamantes en cualquiera de cosas, pero de Bitcoin, tío… Bueno, pero a ver, el Bitcoin tiene que subir un poco, o sea, no puede ser… Pero bueno, hacemos una cosa. Tú me das el dinero ahora y yo mañana te doy 7.000. Tú me das 5.000 hoy… No, 7.000 no. No, no te quiero engañar. Hoy me das 5.000, mañana te doy 6.000. Así es como funciona. A ver, te puedo agregar 2.000 de pavos ahora mismo, tío. 2.000, vale. ¿Cuánto me vas de convierte? 5.000 de pavos, por lo menos. No, no, hombre, no. Sí, hombre, ¿tú qué te crees? ¿Que esto es una estafa piramidal? No, no, no. Tú me das 2.000 y yo mañana te doy 2.750, por ejemplo. 2.750 por el 2.000? Hombre, claro. A ver, esto es un… O sea, es una inversión, un retorno de inversión bastante grande, ¿eh? O sea, es una rentabilidad. Es una rentabilidad muy grande. Me pareceré bien. ¿Dónde quieres que él tiene que nos ve? Pues en mi casa, en mi casa. ¿Me puedes enviar el lubricacio? ¿Cómo pasarte…? La vamos a decirte dónde es, pero a ver, déjame mirar el mapa. Tienes que darle… Me mandas uno de mensaje, escúchame. Me mandas uno de mensaje con la flechita de derecha y le das enviar el lubricacio. Ah, vale, pues perfecto. Pues quedamos aquí. Venga, mándame el lubricacio. Invertimos de bit de coin y nos hacemos de oro, chú. Joder, se va de macho. Perfecto. Muchas gracias. Venga, gracias, tío. Hasta ahora. Este señor va a todo gas. Se va de macho, tío. Está de loca la gente. Le flipas, tío. ¿Vosotros sabéis cómo se puede robar ese bebé? Una vez. ¿Lo quieres de nuevo? ¿Pero por qué trae una baby al casino? What the fuck would you do? Tienes que traer un bolso de que tienes que que ver. Qué malditos enfermos. Y cuando no tienes que nadie le miró, le pones uno de galleto y lo tienes que dejar dentro. Y cuando tiene que entrar, te tienes que bailar y corre, que te corre, que te corre. ¡Compañero! Ya estamos de aquí, en manos de osas, para la inversión. ¿Cómo estamos? Bien, estamos. Estamos pre-defectoriamente preparados. Qué guapos estáis, ¿eh? Si es que quien tiene estilo, tiene estilo, de verdad, ¿eh? Estará claro. Es que, mira, un auténtico quenso, un quenso de verdad y unas de oro iberis de gafas. Claro, claro, por supuesto. Oye, pues eso, lo podemos hacer así, si queréis. Mañana por la tarde, a eso de las cuatro, yo estaré por aquí ya. Por la noche, tal, pues ningún problema. Quedamos en mi oficina. Bueno, ahora es que está cerrada, pero bueno, quedamos por aquí, nos hablamos por el móvil y yo os doy el beneficio. Me parece un pucho de mar y podemos ir de invierta a que te invierta. Lo metes todo en un bolso y por de mañana le echas de agua y te abre algo y tienes que crecer de más. No funciona exactamente así, pero si a ti eso te cuadra la cabeza y te gusta pensar que es así, pues ya está. No ha pasado nada. Tú imagínatelo. Los bitcoins son muy sencillos. Tú pones dinero y te devuelven más dinero. Vamos, es la forma más fácil de ganar dinero que hay ahora mismo. Y como sois… Dime, dime. No digo que se puede acabar con la pobreza de África, tío. Sí, claro, por supuesto. Yo con todo el dinero que me sobra, yo estoy todo el día con ONGs y todos, o sea, a tope yo. Y el criptoarte, ¿sois gente…? Se os ve que sois gente de arte. Se os ve que sois gente de arte. Sí. El criptoarte… Somos de la SAP. ¿Verdad que sí? Sociedad de personas elegantes. Pues claro. Pues el criptoarte… Ojo, ¿eh? Porque eso es… Cuéntame más, cuéntame más. NFTs. NFTs. Esto es… O sea, aparte de ganar dinero… NFTs. NFTs, sí. Suena de bien. Aparte de ganar mucho dinero… Eh… Pues es que además os lleváis el arte, que eso es maravilloso. Creo que más o menos puede haber unos de 2.000 dólares, ¿no? 2.000, ¿no? ¿Eh? Es que trabajar… Se lo tiene que erigir, tío. Se lo tiene que erigir. Tenemos que ir a Mamello para no nos trabajar, tío. Yo no voy a recoger nada de más de fruta de puta de África, tío. Ni de un coño. Ni de un coño voy a devolver y mancha mi quenso con uno de suro, te digo. Este…